Y tal y como mencionamos en nuestros titulares, dos personas murieron y dos más resultaron lesionadas en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 30 de la autopista Comalapa. Entre los fallecidos se encuentra un agente de la unidad de mantenimiento del orden de la policía. Veamos. El hecho ocurrió en las primeras horas de hoy y como es común, la imprudencia fue causa de la tragedia. Ahí tenemos bastante gravedad en ahí. Según la policía de tránsito, un camión realizó un viraje indebido, ocasionando la colisión con el vehículo sedán donde se conducían las víctimas. El viraje en U no permitida, quedando cruzado, interceptando el carril al conductor del automóvil, pues y este se metió debajo y quedó descapotado. El agente de la UMO, Osmín Omar Ortés Martínez, murió en el lugar y Blanca Estela Salinas, de 50 años, cuando era trasladada a un hospital. Los familiares ahorita vienen llegando, ellos están traumados, están llorando, pues ahorita no los podemos entrevistar, ¿verdad? Otras dos mujeres fueron rescatadas por cuerpos de socorro y se encuentran en condición crítica. Los acompañantes, las señoras Ana Concepción Ábalos de Martínez, Mercedes Salinas Molina. Llevaban fracturas en cráneo abiertas una persona de ellas y la otra que llevaba fracturada lo que es también el cuello. El otro conductor involucrado huyó del lugar y las autoridades trabajan en localizarlo. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillos.